Música Regresamos al programa Hogar al Día, ver a visión de Los Ángeles, California con las entrevistas referente al evento que el día de mañana se va a hacer en esta ciudad de Puerto Peñasco en el estado de Sonora y con nosotros se encuentra otro de los organizadores de este magno evento su nombre es el ministro Juan Salvador Portillo de Puerto Peñasco, muy buenas tardes Que la paz de Dios y la gracia del Señor Jesús sea con todos Si nos podría platicar de favor un adelanto de lo que se va a realizar el día de mañana en este magno evento Claro que si, la Iglesia de la Luz del Mundo se ha organizado y estará presente casi un total de más de mil miembros de la Iglesia contando con parte de la Iglesia de San Luis Río Colorado como Sonohita y Hermosillo Estarán algunas voces distinguidas, el coro monumental de la ciudad de Puerto Peñasco estará presente en la plaza del malecón de este puerto Bien, nos podría dar la fecha, el lugar exactamente donde se va a realizar el evento El lugar es en el malecón a donde estará presente la Iglesia de la Luz del Mundo Hay invitados que se han logrado invitar a través de trípticos que se han repartido en toda la ciudad y lo han recibido ya que estos días es tiempo de recogimiento del ser humano para estar cerca de Dios ¿Algún mensaje que usted quiera mandar a Los Ángeles, California? Claro que si, nosotros siempre contamos con la asistencia de Dios porque sabemos nosotros que sin Dios nada se puede hacer y también contamos con los ruegos que los hermanos que se enlacen por internet esperaremos nosotros que ellos también rueguen a Dios para que todo este evento sea próspero y de alegría para todos Nosotros le agradecemos que nos hayan contemplado para cubrir el día de mañana este evento Les deseamos todo el éxito para el día de mañana, muchas gracias Sí, gracias a ustedes y deseamos que de esto lo contemplen en todo el mundo y así estaremos en espera de todo ello El día de mañana a las 3 de la tarde aquí en Puerto Peñasco se va a realizar este magno evento Están cordialmente invitados Informó para ahogar al día breve diciendo a Los Ángeles, California Daniel Cruz, corresponsal de México Muchas gracias 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 Gracias